Bueno, miren, entonces, traigo... ¿A quién les gustaría escuchar? Pero que no sea Legoshi, que no sea primero, que no sea primero, que no sea primero. Pegaso, por ahí escuché a Pegaso, vale. A ver, como ustedes saben, el caballero de Pegaso tiene una voz legendaria de toda la vida que se llamaba Jesús Barrero. Bueno, desafortunadamente el maestro pues ya no está con nosotros y en los últimos dos proyectos, que fue en el anime que está ahorita en Crunchyroll, no la primera temporada de Netflix, sino yo lo tomé en la segunda temporada de Crunchyroll y ahora en el live action de Los Caballeros del Zodiaco, me tocó interpretar a Sella de Pegaso. Entonces, vamos a hacer una escenita de Sella. ¿Se acuerdan el combate que tiene con Ayoria en las 12 casas? Para mí es uno de los encuentros más épicos que puede tener este personaje, tanto de la versión original del anime que conocimos en los 90, como justo en esta nueva versión. Así que vamos a hacer a Sella de Pegaso, por favor, mi César. Ayoria recuperó la cordura. Tal vez si lo golpeo fuerte, consiga volverlo a la normalidad y romper el hechizo que lo está controlando. ¿Qué? ¿Todavía sigues en pie? ¿Cómo? ¿Cómo? Casio dio la vida por mí. No voy a desperdiciar su sacrificio. Solo mírate, apenas puedes pararte. Es hora de que acabe con tu miseria. Athena, Cosmo, déme un milagro. Por un instante, solo por uno, que mi Cosmo alcance el nivel de Dea Ioria. ¡Muestra de la luz una vez más! ¡Azá de la luz! ¡Azá de la luz! ¡Azá de la luz! ¡Eso es por ti, Casio! ¡Despierta, Ioria! ¡Meteoro de Pegasus! Y ahí tenemos a Sella de Pegasus. ¡Azá de la luz! Oigan, la cosa era empezar como poquito a poco para calentar motores y me echaron uno ya muy intenso. Pero está bien, no me aguito, como decimos en mi pueblo. A ver, díganme, ¿a quién más quieren escuchar? ¡Nada! ¡Ah! Muy bien, nada. Les voy a contar que para mí ese personaje es muy especial porque en primera se me hace una radiografía muy fiel de los trabajos de oficina, o sea, de lo que es un godín en todo el mundo. O sea, para los que no hayan visto a Gretzko, pues es completamente la vida de oficina y está la señora de los toppers, la señora chismosa, el amebotas, el jefe autoritario, está el galán de balneario, o sea, están como todos los arquetipos que pueda haber en una oficina. Y bueno, a mí me tocó hacer a este personaje que es un burrito que se llama Tada, ¿no? Y yo me... yo... cada capítulo que me tocaba, yo me he inspirado mucho en Mark Zuckerberg porque justamente, si se acuerdan, tiene una inteligencia artificial que se llama Enio, que es muy parecida pues como a Siri, ¿no? Y pero con esta peculiaridad que tiene un gran corazón Tada, ¿no? Y entonces no solamente lo hace inteligente, sino lo hace buena persona, buen ser y por eso es que se ha ganado el cariño de todos nosotros. Entonces, bueno, vamos a hacer al buen y tierno Tada. Pero dame un segundito, mi César, porque lo necesito buscar. Esperenme un tantito. Listo. Tada. ¿Cómo puede una persona que no podía conducir un auto pilotar un avión privado? Esto se me da mejor. A diferencia de la calle, aquí no hay señalamientos. Y no estoy obligado a hacer maniobras para evitar choques con motocicletas. No hay motocicletas aquí. Sí, exacto. Entonces, ¿por qué entraste a la escuela de conducción? Tu auto tiene piloto automático. No parece que necesites una licencia. Es que yo quiero quitarle el peso del trabajo a la gente. Muchos dicen lo mismo, pero hablo en serio. Por eso, decidí que tendría que liberar a mis empleados de labores necesarias en primer lugar. Si consigo una licencia, no necesitaría que mi conductor se sentara en el auto como una falsa. ¿De qué hablas? ¿Lo quieres despedir? No, pagaré su salario. Y así tendrá todo el tiempo para hacer lo que él quiera. Nadie debería hacer un trabajo que pueda hacerse con tecnología. Las habilidades de la gente deberían usarse para otras cosas. Así los frutos que salgan de ahí mejorarán este mundo. ¿Cierto? ¿Eso crees? Ennio lo hará realidad algún día. Así como la lavadora le puso fin a lavar la ropa manualmente. Pero entonces, ¿el trabajo de todo el mundo desaparecerá, verdad? ¿Planees pagarle a todos? Eso es imposible, ¿no? El problema es el sistema actual de la sociedad. Cambiaré ese sistema y ennio optimizará a la sociedad. Generaré resultados en 30 años. ¿De qué habla este chico? Ahí tenemos atada, ¿no? Un aplauso atada, por favor. De verdad que es inspirador cómo puede proyectar un personaje para que justamente guíe a la gente hacia un mundo mejor. Y entonces, eso está muy chido. Venga, ¿con quién seguimos? ¿Cuál? Bagley. ¿Vieron unidos de Pixar? Sí. Ese personaje es la onda. By the way, también lo interpreta Chris Pratt. Pero no por eso me lo asignaron. Yo tuve que hacer casting para esa película. Me dio mucha ilusión porque no tenía personajes protagónicos en películas de Disney y Pixar. De Disney sí, dice a Tron. Tron en legado. Pero no de animación. Y yo creo que para todos los que nos dedicamos al doblaje, pues el hacer un personaje de Disney y de Pixar, pues es como un sueño que nos planteamos en nuestras carreras. Y vino, pero vino en un momento bien raro. Bueno, la grabamos justamente cuando iba terminando en 2019 y se estrenó dos semanas antes de la pandemia. Si no, yo les juro que hubiera sido un hitazo tamaño Coco. O sea, pero pues la mandaron para plataforma solamente. Bueno, no sé aquí, pero en la Ciudad de México solo estuvo dos semanas en cartelera. Y después ya la mandaron para Amazon y después para Disney Plus. Pero si no la han visto, no se la pierdan. Es muy bonita la película de Unidos. Y esta que voy a hacer es una escena muy difícil. Y hace mucho no la practico, pero échame suerte. Venga, César. Gracias. También pasó eso aquí. ¿Crees que podamos usar algún hechizo? ¡Uy! ¡Qué gran idea, hechicero robato! ¡Hechizo de crecimiento! Lo usamos en el contenedor y el líquido de dentro crezcae. Esa idea es un poco extraña. Claro, igual la adoro. Ok. Relájate. Tu llama interior. Estoy listo. ¡Uh! Eso no es tan simple. Logró hacer algo de magia y ya se cree. Pierruidoso y prodigioso, ¿eh? ¡Qué loco! Un hechizo como este es un poco más avanzado. No solo tienes que activar tu llama interior. También tienes que obedecer un decreto mágico. ¿Entiendes? ¿Un mágico qué? Es una disposición que hace que funcione bien el hechizo. Aquí dice, para magnificar un objeto, debes magnificar tu atención hacia él. Mientras lanzas el hechizo, no dejes que nada te distraiga. Ok. ¡Ah! ¿Qué? ¡No! Es un antiguo báculo de magia. No, en cada clonfibra no se elijan estas cosas. Entendí. Estoy listo. Me concentro. ¿Hice mal algo? Creo que no lo estás haciendo. Es así. Para arriba, sube los codos y para los pies, la espalda. Al igual que a dar bien. ¿Cómo decirles? ¡Uy! Falta algo. Ok, ok. ¡Magnora! ¡Gantuan! ¡Todos arriba! ¡No, no, no! ¡No tan alto! ¡No tan alto! ¡Por favor, no tan alto! ¡No tan alto! ¡Así concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Foncionó! ¡Está gigantesco! ¡Está gigantesco! Eso tiene efecto, pero igual también lo puedo hacer. Si me aprieto bien los chones, también me sale la voz tan aguda. Es muy divertida. Muy, muy divertida. A ver, escucho. A ver, escucho. ¿Qué más quieren escuchar? ¡A ver! ¡A ver! Vamos a hacer... ¿Cuál dijiste tú? ¡Legoshi! Vamos a hacer... Vamos a hacer Legoshi y luego vamos a hacer Star Wars. ¿Vale? Para que no digan que le temo a la intensidad. Bueno, les quiero contar una historia con V-Stars. Carla Castañeda, que seguramente ustedes la ubican, es la directora titular de este anime. Desde que me convocó para el casting, me dijo, amigo, prepárate porque viene algo súper rudo. Bueno, es un personaje muy difícil y me explicó de qué iba la trama. Para los que no han visto V-Stars, bueno, pues es un lobo gris, que es vegetariano, pero que su naturaleza lo empuga a comer carne. Es su instinto animal. Tiene la suerte, para bien o para mal, de conocer a Haru, una conejita enana. Y entonces, en cuanto la conoce, se enamora de ella, pero también le huele súper apetitosa. Entonces, bueno, sobre todo la primera temporada se trata de que Legoshi no sabe si comérsela o comérsela. Entonces, es una historia de amor enredada en una crítica social muy importante que va de clasismo, de clases sociales, de minorías y también justamente de la vulnerabilidad versus lo hegemónico. Entonces, es un proyecto bien difícil, pero se los dije ahorita a los chicos que se formaron para las firmas. Yo creo que de todos los proyectos que me han tocado de anime, V-Stars ha sido mi favorito. Y en la segunda temporada, les quiero contar la anécdota que Carla no podía dirigir los primeros capítulos. Y entonces, me propusieron en el estudio que yo dirigiera esos primeros cuatro capítulos. Y yo bien valiente, porque además como me gustó mucho la primera temporada, les dije, sí, la dirijo sin problemas. Oye, pero tienen muy poquitos días. O sea, me dieron como la mitad de los días que generalmente nos dan. Y yo, híjole, pues no va a dar tiempo. Lo que puedo ofrecer, les dije, fue que me manden el material y yo grabo por mi cuenta. O sea, yo toda la segunda temporada de Legoshi, la grabé sin ingeniero de grabación, sin director. O sea, yo solo y mi alma en mi casa, así en las madrugadas. Imagínense a las dos de la mañana estar escuchando gritos de pelea de mis vecinos. O sea, por poquito y le llaman a la patrulla seguramente para ver que no estaban matando a nadie. Pero, bueno, pues me gustó el resultado y me gustó también esta, pues darme cuenta que sigo haciendo doblarla por las razones correctas. O sea, que me sigue apasionando, que hay personajes con los que me involucro tanto, que prefiero sacrificar mis horas de sueño para entregarles a ustedes algo decente y entrañable, que pues dormir un poco más. Entonces, les quiero presentar esta escena cuando conoce a Haru. ¿Se acuerdan de la primera temporada que están en el jardín? Bueno, esa es la escena que traigo. Solamente de un minuto. Legoshi. Vale, ¿estamos listos, mis escenas? Gracias. Ahora estoy a solas con ella. Los malos rumores se esparcen muy rápido. Seguramente me asusté. ¿Y tú no estás asustado? Bueno, estaba a punto de devorarte. No tengo derecho de estar asustado. Ni siquiera tengo derecho de hablar contigo. Entonces, ¿quieren rosas? Como puedes ver, hay muchas, elígelas. Ah, ok. ¿Tú en qué club estás? En el club de teatro, pero solo soy tramoyista. Necesitamos flores para decorar el auditorio. Parece que tiene la mente lejos de aquí. Creo que nunca había conversado con un animal tan pequeño. ¿Sabes qué? Tengo una propuesta. ¿Una propuesta? No, no la veas. No puedo dejar que te lleves mis hermosas flores así nada más. ¿Me ayudas a mover estas macetas? Oye, cuidado con esta cola monstruosa. No puedes tirar todas mis flores con ellas. Es muy tierno, es una combinación perfecta entre ternura y sentirse vulnerable y ya cuando se le despierta por necesidad del instinto, cómo defiende lo que tiene que defender. ¿Ya vieron la segunda temporada? Qué heavy el último capítulo, ¿no? O sea, ahí sí vemos un lobo gris con todas las de la ley. Gracias por apoyar Vistars, de verdad. Es muy significativo para mí porque disfruto mucho, no solamente doblarlo, sino ya van dos veces que veo la serie completa. Y es bien difícil que yo repita algún programa, pero es que no tiene desperdicio. Todos los personajes son muy buenos. Bueno, ¿quién seguía? Ah, seguía el legendario forajido Star-Lord. Ese personaje lo empecé a hacer en 2014. No fue la primera vez que interpreté a Chris Pratt. Yo ya lo había hecho en un par de películas. Cuando todavía estaba Chubby, ¿se acuerdan? Y salía más bien como de personaje de soporte, casi siempre amigo del protagonista. Y era el chistoso de la película. Hasta que lo pusieron en Mamey para Guardianes de la Galaxia, fue cuando dio un giro como su perfil. Y entonces pasó a ser el galán chistoso, que ya conocemos en muchas de las películas. Cuando me llamaron para hacer el casting de Star-Lord, yo creo que me quedé con un sabor medio agridulce. Porque yo más bien al que ubicaba era Rocket. Y me gustaba mucho el personaje de Rocket. Y dije, híjole, me hubiera gustado hacer mejor ese casting. Nueve años después, les digo, no, Star-Lord era el mío. O sea, me ha dado mucho, mucho... No solamente el que ustedes me conozcan, porque muchos de ustedes me empezaron a conocer por Peter Quill. No solo, sino también, pues, el ir acompañando a este actor, que se llama Chris Pratt, a lo largo de su carrera. Y ver cómo evoluciona él como actor. Como les digo, era el chistoso, luego fue galán. Y a últimas fechas, yo he visto que él mismo se exige una carga histriónica mucho mayor que antes. No sé si vieron, el año pasado se estrenó en Amazon Prime una serie que se llama The Terminalist. Esa serie la dirige él y se trata de un marín que, en venganza por la muerte de su familia, pues mata medio Estados Unidos, ¿no? Pero en esa serie quizá sonríe dos veces en toda la serie. O sea, el tipo está rotísimo, el tipo está enojado. Y entonces, para mí es muy padre ver cómo ha evolucionado ese Chris Pratt y que me representa a mí también nuevos retos para poder seguir rellenando y seguir siendo convincente con su voz en español, ¿no? Entonces, bueno, pues, sin más preámbulo, vamos a... Ah, no, espérenme. Siempre, si tengo tanto tiempo para buscarle el texto, ¿por qué me tardo tanto? No soy multitask, perdón. Soy... Star Prince. Muy bien. ¿Estamos listos, César, con el video de Star Lord, por favor? Ah, bueno, espérenme, espérenme, espérenme. Tiempo, tiempo, tiempo. Bueno, esta escena la escogí, es del volumen 2, pero me gustó porque justamente retrata la naturaleza de Peter Quill. Es una escena en la que está bailando con Gamora, ¿se acuerdan? La maldita Gamora. Y después hay una parte de discusión en donde, pues, no se entiende. Entonces, justamente esta relación tirante, pero también romántica, que caracteriza a esta pareja, me llamó la atención y por eso les traigo esta escena. Ahora sí, perdóname, este, César. Listo. ¿Para hacer que no te guste? Si alguna vez le cuentas a alguien que baile, te mataré. ¿Cuándo crees que discutiremos esta complicidad que mantenemos? ¿Qué complicidad? Es como en Chir, Sam y Dayana. Un chico y una chica en el show de televisión se adoran, pero jamás lo dicen porque los niveles de audiencia caerían, algo así. No hay complicidad. Es un círculo juicioso porque si lo dices ya no eres cómplice y si una mentirosa. Si mantienes el secreto, eres cómplice y admites que sí hay algo. No, eso no es lo que... Lo que tenemos que discutir ahora es que hay algo de este lugar que no me gusta nada. ¿De qué estás hablando? ¿Tú me convenciste de venir? Esa tal Mantis tiene miedo de algo. ¿Por qué ahora tratas de arrebatármelo? ¿Sabes que no te...? Es mi padre. Es mi sangre. Tienes familia en la Tierra y jamás quisiste regresar. De nuevo a tú me hiciste venir. Y la Tierra es donde murió mi madre justo frente a mí. No, es porque ese planeta es real. Y este es de fantasía. ¿Esto es real? Soy mitad humano, ¿lo miras? Soy mitad que me preocupa. Ah, sí, entiendo. Estás celosa porque soy mitad Dios y te gusta que yo sea débil. Y ahora eras insoportable en principio. No puedo localizar a lo que pueda salir y buscar una señal. Te digo algo, esto no es igual a Cheers la comedia. Este es el absurdo show en el que una persona trata de abrirse una nueva posibilidad y la otra persona es cruel y en nadie quiere confiar. Es un show que ni siquiera existe y por eso tendría cero en rating. No sé qué cosa, es Cheers. Al fin encontré mi familia. ¿A qué tú no lo entiendes? ¿No la tenías ya? Está Kevin, ¿no? Peter Quint para ustedes. Sí, sí, se ponen intensos. Es una relación bien tóxica, ¿no? ¿Qué esperaba de una mujer verde? Por Dios.